Música Baby se alejo, sin saber por qué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Un poco cambiando el mundo, todavía te voy Hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza pa' olvidar tu amor Sé que estoy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir Te he tenido suerte en el amor, porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños, y quedo solo otra vez Porque si el mundo está grave, porque, porque tienen el pasado de mí Yo estoy cansado de querer tanto, y de recibir dolor Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esa pena Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esa pena No tengo la fuerza pa' olvidar, por su amor No tengo la fuerza pa' olvidar, por su amor Te quiero, siempre junto a ti Siempre he sido necio y loco por tu amor Sé que la vida va a comenzar, porque el tiempo sé que te olvidarás Dirás adiós a tantas promesas, que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti, aunque de pronto me pase el dolor Me queda todo el bello recuerdo, que fui tu primer amor Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esa pena Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esa pena Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esa pena Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esa pena Siento que muero por verla, por su amor